Sandra TV, no querías rapear, pues este es tu momento de brillar Vosotros no sabéis rapear, lo que sabéis es intentar llevar el ritmo Yo, sin embargo, sí que tengo ritmo Que sabes rapear y te trabas dos veces Que te calles, Alex Que te calles Batallas de gallo FMS Among Us FMS Son las competiciones de las de gallos hispanohablantes ¿Y por qué la sigla? Freestyle Master Series ¡Mira! ¿Qué viene, eh? Probando micro Ruido, 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 ruido Ya yo paso trabajo para concentrarme a hacer las tareas Imagina, tú se va a reír que también que rapean Vamos a ver qué tareas hay que hacer El rap mío es como de los años 90, 80 Alabado, quitaron la electricidad Hay que ir a arreglarla porque no veo un carajo Discúlpenme las malas palabras Pero es que me pongo nerviosa porque no sé Hacer multitasking y arreglaron la electricidad Y mire Pipi porque iba y después regresó Y de vez en cuando quiero también poder cantar Para poder pensar Porque el rap es muy veloz Y no puedo elaborar las ideas así tan rápidamente Necesito respirar y necesito pensar Pipi está pegado atrás de mí No sé por qué motivo yo me voy de aquí Pero por qué, por qué ando detrás mío Ay, qué mal me siento Alguien que venga a arreglar el reto conmigo Esperando un segundo usuario Dice aquí el juego Eso es ¿Quién lo arregló conmigo? Alabado, vi una pila de gente de arriba Eso no se va a poder saber Ay, ya estoy cansada No puedo hacer tantas cosas a la vez Aquí hay una tarea Adito nos cerraron aquí Espérate, espérate, espérate Que me tengo que enfocar Nos han cerrado aquí en seguridad Voy a meter para Bonnie ahora Yo, yo, ¿qué pasó, men? ¿Por qué tocaste el botón? ¿Qué tiene que decir? Dale, no canta, no habla, no dice nada ¿Qué pasa, Ale? ¿Para qué tocaste esa cagada? Vamos a botar a Ale Porque él está en la bopuía No pasa nada Solamente yo quería echar una mirada Podemos seguir Y aquí no ha pasado nada Pues el que se equivoca Apretando el botón Se va para el yoyón Yo tengo algo que decir Pasé por administración Y vi a Sandra TV con el amarillito Y ahora Sandra está muerta No sé qué le ha pasado Yo nunca pasé por ahí Creo que tú tienes dislexión Si Sandra y el amarillito Estaban juntico Entonces yo diría que fue Purito Creo que Purito Puro 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 Te veo flojito No era un impostor Qué descaro No me fluyen las palabras Porque yo soy malísima Con las rimas Voy a hacer esta tarea Porque en definitiva Este juego está perdido Sí, señor Ay, José En 3, 2, 1 Estaba el café Embarrado en el piso Abajo del mapa Escúchame bien Que yo no vi nada El único que vi cerca Ahí era Jaro Pero escúchame bien Mi hermano No, ya no supe qué rimas La verdad Pedro se me paró al lado Y la verdad Que no me tocó Eso estoy seguro De que no lo hice Yo quisiera aportar Pero he estado haciendo tarea Caminando por el mundo Como si no hubiera un mañana Ahora vengo aquí A tirarla Como me da la gana Entonces, ¿qué hacemos? Votamos por Jaro Yo estaba en electricidad Jaro pasó por al lado Y tuvo piedad Si dudan de mí Y quieren votarme Votarme Pero si no, si yo Ya saben que es el verdecito Yo me lavo las manos Yo no estaba tocando El a... OMG Se fue el tiempo Dos segundos Wow, nadie me tocó Vamos a perder Por culpa del rap Tengo mucho miedo De todo el mundo Mira, el pipi está muy raro Está ahí parado Necesito hacer esta tarea Pero no me voy Arriesgar No quiero No quiero morir Y quiero 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 ganar Patica, pa' qué Te quiero Corre, corre, corre Corre, corre, corre Bien veloz, bien veloz Pablo, ¿por qué? Te has parado Ahí Me mataron Voy a hacer esta tarea Me encanta Votar la basura A mí cualquier tarea Oh, ahí está llegando Jaro Me da mucho miedo Oye, ahí está el oxígeno ¿Y qué vas a hacer? ¿No lo vas a arreglar? Claro que déjenme terminar esta tarea Ahí llegó otro más Así que no creo que me vaya a matar Regresó Regresó Qué raro está eso Oh, no Se ha ido para abajo Pues vayamos para allá Y mira el pipi Me lo acabo de cruzar Eso ya no es un rap Y Purito acaba de salir de aquí Pero aquí hay una tarea Ay, una tarea larga O-M-G-E Hermano, ¿viste algo? Porque si no viste nada Mejor yo me salgo Sandra, te ve, ve lo que pasa Rapea con más decisión ¿No querías rapear? Pues este es tu momento de brillar Rapea con ganas No con gemas, por favor Yo, chicos, no sé rapear Lo que sí sé es pillar Ponle flow Vosotros no sabéis rapear Lo que sabéis es intentar llevar el ritmo Yo, sin embargo, sí que tengo ritmo Y rapear, sí, pero remar tampoco ¿Qué sabes rapear y te trabas dos veces? Que te calles, Alex Que te calles ¿Qué acaso tú has asesinado a Lale? ¿Por qué tan alterada? Oye, mi hermana encuentra la salida Está justo ahí Enfrente de donde estás parada Mejor es kipear E intentar que no nos vayan a asesinar Y me botan a mí Qué desgraciados son Talderadita Nadie fue llentado Es que yo lo vi un poco raro Por eso es que he botado a Harold Han quitado el reactor Tengo que hacer esta tarea Pero... La veo fea Pablo está parado allí Como un ajonjolí Estoy tratando de rimar ¡Al papá me va a matar! Y esta tarea Pero sí la acabo de hacer Pero, ¿qué ha pasado? O no me fui antes de tiempo Porque no quería ser asesinada Voy ahora a administración Que esta tarjeta me la tiene hasta el pelón Tiene que ser muy despacito ¡Oh sí señor! ¡Es el nuevo truquito! Y ahora aquí Hoy José Salió de electricidad ¿Qué estaba haciendo? Pues no se sabrá ¡Oh señores! Han encontrado El verde matado Yo voto a Pedro No tengo pruebas Pero sé que es un cero A mí me faltan dos tareas Entonces yo voto al José La trae contra mí Y no le para las voces José dos cadáveres ¿Has reportado hermano? ¿Los has matado? ¡Tenemos 92 segundos! Por favor que cada cual diga Qué cosa ha hecho Porque si no Nos vemos en un trecho Reportadme si queréis Pero sabéis que si hacéis eso Perdéis Yo estuve haciendo misiones Arreglé oxígeno Y me voy ya de vacaciones José ha votado a Pedro Pedro ha votado a José Hay una encrocijada Pero tenemos que votar a uno O si no nos vamos a la... Chicos hay que votar O nos van a asesinar Y si además no acertamos A lo yo que nos vamos Reportadme si queréis Sé que soy sospechoso Pero como lo hagáis No hay acabas hecho trozo José con este voto Sandra TV te lleva a la cárcel hermano Sandra te explico algo rápido hermano Tu voto la ha cagado Bye bye No era Era el escar y Flavi seguro ¿No? No, Pedro es... ¡Ay qué malo traje! Lo dije yo Que el Pedro es un cerdo Eso de rap no nos deja pensar No, 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 no A mí me ha asesinado Me ha descuartizado Me ha violado El culo me ha rajado ¡No!